Una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección y me la negaron, sabiendo que me la podían negar y me la negaron. No sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas, dice Francisco I. Madero en el plan de San Luis. Ricardo Flores Magón, el otro revolucionario extraordinario que intentó tres veces una revolución, el 19 de marzo, 19 de noviembre de 1919, decía en Regeneración que vamos a evitar esa época revolucionaria del diario en el Consejo Editorial, decía, mañana vamos a deponer al tirano. No tengan duda, pueblo de México, que levantados el armas vamos a derrocar a Porfirio Díaz, pero no nos conformemos con quitar a Díaz y poner a otro en su lugar porque no habrá libertad política sin libertad económica y a más de 100 años de que dijo eso sigue siendo una verdad absoluta. El 22 de febrero de 1913, después de que militar y políticamente Madero había triunfado y había sido elegido por aclamación Presidente de la República y poco más de un año después de su presidencia, se escribe una de las páginas más negras no sólo de la historia del país sino del periodismo mexicano. La prensa, que había sido cobarde, salvo honrosas excepciones como Dolores Jiménez, Juana Belén, Guadalupe Rojas, Emilia Enríquez, la Liga Femenil de Participación Política y un cabrera, los Flores Magón, que habían enfrentado con valor al dictador, la inmensa mayoría de la prensa se doblegaba frente al dictador. Y una vez que hubo libertad, se sumaron al golpismo. De manera cobarde, fueron acosando, vituperando, denostando, atacando a quien, como lo dijo Gustavo Madero, les había quitado el bozal y mordían la mano que se los había retirado. Una actitud cobarde, vil, miserable. El 18 de febrero de 1913, Gustavo Madero fue asesinado en la Ciudadela, le quitaron el ojo de vidrio primero, luego el ojo bueno, y luego a bayonetazos lo asesinaron, diciéndole, no llore, aguántese, no sea hombre. El fascismo que en ese tiempo se manifestaba del lado de los golpistas. Una noche antes, Madero lloraba en Palacio Nacional al conocer el asesinato de su hermano, no por cobardía, sino por darse cuenta que no había hecho caso de lo que su propio hermano le había dicho de que se preparaba este golpe de Estado. Y hoy las similitudes son impresionantes y los intocables del PRD vienen a decir que el compañero presidente se parece a Huerta, miserables, en vez de al presidente Madero. La derecha golpista promueve la violencia contra nuestro compañero presidente. Acabamos de ver en un vuelo de Aeroméxico cómo es vituperado el compañero presidente y cómo la empresa no hizo nada. Si cualquier ciudadano le mienta a la madre, al piloto, a las sobrecargos, apenas desciendan, son detenidos. Si a cualquier persona, usuario de un vuelo, es injuriado, se atiene a las consecuencias que en eso haga. Y Aeroméxico tranquilamente y la prensa difunde esta cobarde agresión porque no hay una crítica, no hay un reclamo, no hay un planteamiento. Es desde el hígado, la rabia y el racismo con quien sólo les ha hecho bien, sólo ha actuado de manera honesta, comprometida, sirviendo al pueblo con lealtad y patriotismo y celebran ese acto cobarde. No tienen que enfrentarse a 5.000 elementos del Estado Mayor Presidencial. No tienen que enfrentar al Ejército, a la Policía Federal, a la Policía del Lugar, Vallas, Rejas. No tienen que enfrentar nada porque el compañero presidente a pecho descubierto va caminando por la patria. No les vamos a tolerar sus injurias. No les vamos a tolerar su actitud golpista y sus ataques cobardes. No les vamos a tolerar que sigan promoviendo la violencia y el odio contra quien les sirve. Llamo al pueblo de México a proteger al compañero presidente. Llamo a los compañeros y compañeras del movimiento a que alcemos la vista. Estamos en un momento peligrosísimo y seguimos con nuestros intereses personales que por legítimos que sean, acaban siendo mezquinos y no nos damos cuenta que es la transformación del país lo que está en juego. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y lo vuelvo a insistir, no les toleraremos ni una sola injuria, ni un solo uso faccioso más de las instituciones, ni un solo atropello y el junio de 2021 nos vemos la cara, les vamos a cobrar, tonto el que piensa que el pueblo es tonto, les vamos a cobrar caro cada uno de sus agravios, mandándolos nuevamente al basurero de la historia. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.